Tres jugadores en el Departamento Médico de la Alianza Petrolera, se trata de Juan Mancilla, Ezequiel Palomeque y Freddy Flores. Sí, ya fue operado, afortunadamente hubo una lesión pequeña a nivel del menisco medial, se le hizo una meniscoplastia, estamos pensando de pronto una lesión de mayor compromiso para sutura meniscal, pero solamente fue una meniscoplastia del resto de rodillas bien, eso es una incapacidad promedio de un mes, ya está con apoyo, ya comenzamos a hacer fortalecimiento. De Freddy Flores este último saliendo lesionado en el partido cuando Alianza enfrentó al Junior en Barranquilla y perdiendo 2 por 0. Inicialmente es quitar la inflamación, quitar el dolor, se hace fortalecimiento, se hace apoyo progresivo y ya después se hace un trabajo de dos semanas que es de solo fortalecimiento. Freddy Flores tuvo un trauma, como dije yo ayer, un trauma con un esguince, con un compromiso en rotación, vamos a hacerle una resonancia por el mecanismo del trauma para mirar cómo está la unión entre la tibia y el peroné, son traumas en rotación que pueden comprometer el peroné, entonces está pendiente ahora en la mañana hacer la resonancia y poder dar un diagnóstico definitivo. Mancilla y Palomeque han venido evolucionando satisfactoriamente, así lo indica el médico del equipo Jaime Pinzón. Palomeque tenía una infección de tejidos blandos, estuvo hospitalizado 4 días con tratamiento de endovenosos antibióticos, ya se le dio de alta ayer en la tarde, lo estuve revisando con mucha mejoría, sobre todo en la inflamación, estamos ahora en plan de hacer drenaje, de seguir el tratamiento antibiótico en casa, esperamos a ver la evolución en esta semana. El resto del equipo goza de buena salud a espera del partido frente a Once Caldas por la sexta fecha.